Fuimos salvados por gracia y resucitados, levantados juntamente con Cristo, no por nada que hemos hecho o estamos haciendo o estamos para hacer, solamente es un don, es un regalo de Dios recibido por la fe. No hay obra de nuestra parte que nos gana la salvación, que nos hace merecer la salvación, solamente Dios en su amor, su misericordia y su gracia nos da el don, pero por la fe tenemos que recibir este don, nos da este regalo, pero por la fe tenemos que recibir este regalo. Tú vas a cualquier prepa y hay muchachos, hay muchachos, de repente el muchacho ve, la muchacha ya bien bonita, empieza a verla con intent, verdad, así como quiere tratar de verla, que ella lo ve en los ojos, verdad. Y se ven en los ojos y él se sonríe y ella le hace. Y ella tiene clase allá por el salón, por el pasillo donde están los clases de matemáticas y él tiene, están en el banda, verdad, en el band y tiene que ir a otro edificio, pero tiene cinco minutos, va al camino largo porque quiere pasar por donde ella está, verdad, y pasa por donde ella está y él le hace, y ella le hace. Y es más, hasta le platica a sus amigas, mira, mira, look at this weirdo, mira este, siempre me anda viendo, siempre me anda sonriendo, me cae tan mal. El muchacho desesperado quiere su atención, quiere hablar con ella, algo, solo le compra un regalo para Navidad y antes de las vacaciones de Navidad, viene el muchacho con el regalo y la ve en el lonche y va caminando hacia ella, pero antes de llegar a la mesa donde ella está, ella y sus amiguitas se levantan bien rápido y huyen al baño. ¿De qué sirve el regalo si no qué? Si no lo reciben. Ese regalo no tiene valor si al que no lo recibe, que no recibe ese regalo, esa muchacha no sabe, no sabe qué es, no lo puede valorar, no lo puede, no puede ser agradecida, nada. Hoy es el día de salvación, hoy tu Padre Celestial lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de gracia, te ofrece el regalo, el don que llamamos la salvación, pero tú y yo tenemos que hacer la decisión de recibirlo y recibirlo por medio de la fe. La salvación es enteramente un regalo de gracia recibido por la fe y no por obras, no por obras. Que yo le ayudé a la anciana a cruzar la calle, que bueno, pero no te ganaste la salvación. Que vi que el vecino estaba afuera del pueblo, yo fui y le corté el sacate, gloria a Dios, buen vecino que eres, pero eso no te gana la salvación. Que yo le di McDonald's aún homeless y agarré mil views en TikTok. Ojalá que agarras diez mil, pero eso no te va a ganar la salvación. No puedes ganarte la salvación, no puedes comprarte la salvación, no hemos hecho nada a amedecer la salvación, solamente en el misericordia de un Dios que te ama, que desea ser tu Padre Celestial, se te ha dado y por medio de la fe tú lo recibes, you receive it. Voy a compartir con ustedes dos definiciones sumamente importantes. Si tienes tu celular, tómale un foto a estos, lo que vamos a tener en las pantallas. Primeramente quiero definir la palabra gracia. Gracia, la gracia es el favor inmerecido o la bondad no merecida de Dios. En otras palabras, Dios nos ha dado una bendición que no merecemos, simplemente no lo ha dado. En el contexto de la salvación, la gracia se refiere al regalo gratuito de salvación ofrecido por Dios a través de Jesucristo. Basada únicamente en su amor y misericordia, no en el esfuerzo o mérito humano. Es por gracia que somos salvos. Me gusta mucho allí donde escribí, basado únicamente en su amor y misericordia, no en el esfuerzo o mérito humano. Tómale una foto. La palabra fe, hablamos mucho de la fe. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? La fe es la confianza o seguridad en algo o alguien. La fe es la creencia y confianza en Dios y en sus promesas, particularmente en la obra de Jesucristo para nuestra salvación. Un significado bíblico es la fe, es la manera en que recibimos la gracia de Dios. Implica confiar en las promesas de Dios y depender del sacrificio de Jesús para nuestra salvación, no en nuestros propios esfuerzos. Y de ahí también, la fe es una respuesta a la gracia de Dios que lleva a la acción y obediencia. Tómale una foto, tómale una foto a tu pastor, ponlo en el Face, mándalo a la familia allá en México, diles que les mando muchos saludos y les mira, dijo el pastor. La fe, la gracia es que Dios nos ha dado algo que no merecemos, no merecemos la salvación, no nos podemos ganar la salvación. Sin embargo, Dios nos lo ha dado, la fe es confiando y creyendo en el regalo que Dios nos ha dado y recibiéndolo. Pero no solamente eso, la fe debe de movernos a acción, la fe debe de movernos hacia la obediencia. No es suficiente a decir yo creo, yo creo, yo creo, yo creo y de ahí no vivir lo que creyes. En ese camino se vive lo que se cree, en el camino del Señor, en el reino de Dios, en la economía del reino de Dios, se vive lo que se cree. We live what we believe. Déjame decirte, anoche, tú podías ir a cualquier cantina, ahora ya no le dicen cantina, le dicen lounge, que se oiga fancy, ¿verdad? Si tu hija te dice, voy a ir al lounge, voy a ir al lounge, te está diciendo que va a ir a una cantina, nomás te estoy diciendo, no le creyes. Anoche, vamos a ir a cualquier cantina, a cualquier lounge, donde se reúnen la gente de nuestra raza, ¿ok? Donde hay hombres allí, la esposa ya cuidando los huercos y el hombre pagando para bailar con las chavas allí, que te compro un traguito y etc. Agarras diez, diez de esos hombres y yo les apuesto que de esos diez, ocho, ocho tienen un crucifijo de oro. Está hueco, pero como quieran. Sí o no, unos de ustedes vinieron de ese mundo, sí o no. Unos de ustedes ando hablando de ustedes, ya pasó porque andas hablando de mí, no ando hablando de ti, más ando diciendo. ¿Sí o no? Dios los sacó de allí, ¿verdad? Dios los sacó de allí, ¿verdad? Entonces es ok. Ok. Agarras esos ocho con el crucifijo, ellos no creen en Mohammed. Ellos no creen en uno de los dioses de los indios que tienen miles de dioses. Ellos creen en Jesús, el Hijo de Dios. Creen que nació por medio de la Virgen María. Creen en el cielo y en el infierno. Pero solamente creen. Su fe no los mueve a una acción. Su fe no los mueve a una obediencia. Porque si fuera así, aquí estuvieran hoy esta mañana. Si fuera así, estuvieran en una casa de oración. Arrepintiéndose, buscando perdón, buscando reconciliación con el Dios que ha mostrado misericordia, con el Dios que ha mostrado gracia, con el Dios que ha mostrado amor, que te ha dicho yo te salvo, yo te rescato. Pero pon tu fe en mí, mi Hijo amado Cristo Jesús. Put your faith in my son, Jesus Christ. Amén. Amén. Amén.